Saludos nintenderos, volvemos a la carga con un nuevo accesorio especial de la marca Gamesir, esta vez un mando pro para Nintendo Switch bastante más compacto que el original, llamado Gamesir T4 Mini, que además tiene algunas funciones extra. El T4 Mini es un mando versátil de la marca Gamesir, que si no seguís ya habréis visto que tiene mandos muy particulares para Nintendo Switch, como el que tenía botones intercambiables. Podéis encontrar todos los dispositivos en su tienda de AliExpress con interesantes descuentos. Por si queréis echarles un vistazo tenéis el link en la descripción. Dentro de la caja podéis encontrar un cable USB tipo C, con el que podréis cargarlo a través del dock de Nintendo Switch. Como no, también tendremos el propio mando T4 Mini y las instrucciones de uso para conectarlo a los distintos dispositivos compatibles. Así de primeras, tiene una estructura muy similar a la del mando pro oficial de Nintendo Switch. Con los joysticks cruzados y la cruceta de control en la parte inferior izquierda, tiene los botones X, Y, B y A de Switch colocados en su sitio correspondiente. Además de gatillos de corto recorrido en la parte trasera, junto a los botones centrales de Home Captura Más y Menos, tendremos un botón de Turbo para pulsar rápidamente algunos botones si así lo queremos. Comparándolo con el mando pro de Nintendo Switch, el T4 Mini es como si lo hubieran comprimido en ancho, alto y largo, pero tampoco demasiado para no hacerse incómodo a las manos. Os recordamos que es un mando pro y que está hecho para mantener una comodidad superior a la de los Joy-Con. Con el T4 Mini se consigue, y aunque el mando pro oficial tiene una mejor sujeción, el tacto es muy similar y las sensaciones son parecidas. Este mando además tiene algunas funciones especiales que no posee el mando original, como luces que pueden ser estáticas, dinámicas o variables, además del modo Turbo que os mencionamos antes. Para activarlo solo tendremos que pulsar el botón T más el botón que queramos, y ya lo tendremos. Por ejemplo, sirve para maximizar la cadencia del pincel en Splatoon 2, así no nos cansamos de pulsar tantas veces sin parar el botón ZR. En cuanto a la batería, según la página oficial tiene una duración aproximada de 10 horas, y necesitaremos hasta 3 horas de carga para que alcance el 100% de su capacidad. Por suerte, cuenta con una función de auto-sleep que desactiva el mando cuando apagamos nuestra Nintendo Switch. Así ayuda a preservar la vida útil de la batería. Las sensaciones jugando son buenas. El mando incluye control por movimiento por si queremos jugar a los juegos que hagan uso del mismo, y el resultado es tan bueno como el del mando pro de Nintendo Switch. Como los gatillos del mando pro no tienen recorrido y no es posible simularlos, nos parece bien que sea más corto en el T4 Mini. En cuanto a la vibración, este mando no cuenta con vibración HD, como si lo hace el mando pro de Nintendo, así que no será compatible con esta característica. Por suerte, y con la llegada de Nintendo Switch Lite, Nintendo ha adaptado sus juegos para que se puedan jugar sin vibración HD, así que no habría problema. En su lugar tenemos una vibración no áptica que si bien es resolutiva, puede resultar un poco molesta por el ruidito que hace. Además de con nuestra Nintendo Switch, el Gamesir T4 Mini es también compatible con PC y móviles. Para emparejarlo, tendremos que pulsar el botón Home y X hasta que empiece a parpadear. Así entrará en modo Bluetooth para que podamos encontrarlo en nuestro dispositivo móvil. Una vez esté emparejado, solo hace falta jugar y disfrutar, muy rápido y sencillo. En conclusión, nos hemos encontrado en el Gamesir T4 Mini, una genial alternativa al mando pro de Nintendo Switch. Bastante más económica que el precio oficial del original, y con algunas funciones interesantes que le hacen único. Más allá del festival de luz y color que podemos activar, este mando resulta mucho más compacto, o si queremos llevarlo de viaje o en un bolsillo sin tener que cargar con el mando original, que es mucho más grande. Lo podéis encontrar en la tienda oficial de Gamesir en AliExpress a un precio que oscila entre los 30 y 50 euros, dependiendo de las rebajas del momento. Os dejamos el link en la descripción del vídeo. Y esto ha sido todo nintenderos, suscribíos al canal para no perderos nada de Nintendo y sus consolas. Y por aquí os dejamos los últimos vídeos del canal para que no os falte entretenimiento. Un saludo y hasta otra.